Y a veces se me cega la saliva Y lloro como niño abandonado Pues tengo el corazón en carne viva Por culpa de tu amor desesperado Por culpa de tu amor es mi bandera Mi cielo, mi arco, mi martirio Y el negro callejo de mi ceguera Y el monte de pasión, de delirio Y a nadie, y a nadie hizo ser tu compañero No va a ser un pedazo de tema, es una arquebadora composición de León y Solana Es uno de los temas más representativos de la vena más dramática de Maricel Pérez Briana Gracias a la cual fue definida como la actriz de la copla Cuando ella interpretó este tema Ya la denominaron como la actriz de la copla Esclava de tu amor fue editada por Maricel en 1971 Dentro de un LP donde también se incluyó otro gran tema En esta ocasión no lo va a ser un caballero este tema Entonces en vez de ser esclava de tu amor Es esclavo de tu amor Porque lo va a ser un caballero Así que vamos a escuchárselo con mucho cariño Aguaquí Saiz Aguaquí Saiz Aguaquí Saiz Y a veces se me sega la saliva Y lloro como niño abandonado Pues tengo el corazón en carne viva Por culpa de tu amor desesperado Por culpa de tu amor es mi bandera, mi cielo, mi arco, mi martirio Y el negro callejón de mi ceguera, y el monte de pasión de mi delirio Y a nadie, y a nadie digo ser tu compañero Que vivo Que vivo en tu cariño, prisionero Y eclavo de este amor que me di loca Y eclavo de este amor Que me di loca No debo en mi silencio de quererte Mas nunca, ni a la hora de mi muerte Se escapará tu nombre De mi boca De mi boca Se escapará tu nombre De mi boca Y a nadie Y a nadie Digo ser tu compañero Que vivo Que vivo En tu cariño, prisionero Y eclavo de este amor que me di loca Y eclavo de este amor que me di loca No debo en mi silencio de quererte Más nunca, ni a la hora de mi muerte Más nunca, ni a la hora de la muerte Te, ee, e, 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 Escapará tu nombre De... Mi boca Aplausos